El Partido Socialista de la Ciudad de Orihuela ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para volver a elevar al Pleno una moción en la que se estudie la modificación de los nombres de las calles de clara simbología o connotaciones de la dictadura del general Franco. Desde el Partido Socialista se insiste en que algunos nombres de calles no solo son una ofensa al régimen democrático sino que su permanencia es simple y llanamente ilegal teniendo en cuenta la legislación vigente al respecto. El texto que se le ofrece a firmar a los ciudadanos que quieran hace referencia a la ley del 31 de octubre de 2007 y recuerda que dicha ley establece que las administraciones públicas están obligadas a retirar no solo los símbolos franquistas que se conserven en calles, plazas y edificios públicos, sino cualesquiera otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura franquista. Una vez finalice la campaña de recogida de firmas, desde el Grupo Municipal Socialista se volverá a elevar al Pleno Municipal una moción para que desde la corporación se cumpla esta ley. Al margen de las mesas petitorias de firmas y la campaña que llevan a cabo los militantes del PSOE, cualquier interesado en unirse a esta campaña tiene a su disposición hojas de firmas en la sede local del Partido Socialista de Orihuela.